Vamos a tener nuestro hermano Tony Pesante con otra vitamina que es la paz paz Gloria a Dios Ay, santo Ay, santo Ay, santo Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gracias a Dios Adoramos Rey Aleluya Ay, si no la vas te goza Bendito sea el nombre de Jesús Dios es bueno Amén Estamos hablando de los frutos del Espíritu El fruto, ¿verdad? Que tiene nueve sabores Siempre lo digo, es un fruto, ¿verdad? El fruto que tiene nueve sabores Y es muy importante para cada uno de nosotros Si usted se fija Amén Siempre se está acercando el ejemplo Que es a Jesucristo Amén Y yo quiero, ¿verdad? Empezar a partir Hablar de la paz Con el capítulo Hebreos 12 14 Alábalos y te atreves Aleluya Hebreos 12, 14 Dice así No quiero ser muy extenso Hasta con papel vinito Porque quiero Amén Aprovechar este tiempo Me dijeron 10 minutos Dije 10 minutos Que los voy a aprovechar bien Aprovechadito Amén Dice así Seguir la paz con todo Y la santidad Si la cual nadie Verá al Señor Es algo muy importante Amén Conocer lo que es la paz Amén Dice la Biblia Amén Seguir la paz con todo Y la santidad Si la cual nadie Verá al Señor Entonces si hay algo Que me va a impedir Verá al Señor Es de suma importancia Cuando nosotros Hablamos de paz Esa paz Verá que simplemente Tal vez se ve simple Porque tiene tres letras Amén Pero tiene una función Muy grande Por paz Por no tener paz Hay guerra Donde no hay paz Hay guerra Amén Y la gente Y el mundo Quiere proyectar Y buscar paz Su propia Amén Perspectiva Pensando que ellos Pueden lograrlo Y tratando de Buscando paz El mundo Está Aleluya Buscando y haciendo Más almas de fuego Para ellos Amén Sentirse con paz Amén Porque era una paz Ficticia Una paz que no llega La que llega Y la que llena La del Señor La de Dios Todopoderoso El hombre Está diciendo Que va a dar paz Al mundo El hombre está Amén Anunciándole A cuatro No tranquilo Que aquí La gente Los policías Quieren creer Y hacen más almas De fuego Para tratar De tener una paz Momentánea Lo cual la Biblia Nos relata Y nos deja saber Que la paz Viene del Señor Donde no hay paz Hay guerra Donde Dios no está Amén No hay paz Por eso es que nosotros Tenemos que Ser bien sinceros Amén Porque Romanos 3 17 dice No conocieron Camino de paz No lo conocieron Lo estaba dejando saber Dice Si de algo estamos seguros Es que la paz genuina Proviene de Dios Y no del ser humano Esa es la paz genuina La que viene de Dios La que pone Dios Amén Dice Aunque el ser humano Haga querido aparentar paz Entre diferentes personas En general El mundo está careciendo de paz Y eso lo estamos viendo Amén Está careciendo de paz El mundo No hay paz Aunque quieran decir que hay paz La gente está intranquila La gente está insegura Porque la paz es algo Que te da la seguridad interna Cuando tú tienes esa seguridad Que está ahí Que Dios está ahí Amén Entonces tú tienes paz Por eso es que El mayor ejemplo Amén Fue Cristo Jesús Amén Dice Jeremías 8.11 Dice Curaron la herida De la hija de mi pueblo Con liviandad Diciendo paz Y paz Y no hay paz Estaban anunciando Que había paz Pero No estaba la paz Porque Dios Amén Es el centro Amén De la paz Por eso es que Hoy en día El mundo está Amén En caos El mundo está buscando Todos los recursos Para tener paz Todos los recursos Para dar seguridad Al hombre Pero la seguridad La da Dios Cuando tú pones Amén Tu vida En las manos de Dios Ahí es donde nosotros Verdaderamente tenemos paz No importa Aunque estemos en la tormenta No importa En que estemos pasando Situaciones difíciles Duras Amén Tenemos paz Porque Dios Está en nuestra vida Y el mayor ejemplo Lo podemos ver En Isaías 53 Un capítulo Muy interesante El verso 5 Dice Mas el herido Fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo De nuestra paz Fue sobre de él Y por su llaga Fuimos nosotros curados Por su llaga Fuimos nosotros curados Amén La paz La da Dios Por medio de él ¿Para qué? Para traer esa relación Porque el mayor problema Es la enemistad Del hombre con Dios Cuando no está Amén Dios en el asunto Amén No hay paz La paz Cuando llega a Cristo En nuestro corazón Nos da la seguridad La certeza Es cuando entendemos Que la presencia de Dios Lo que trae al ser humano Es paz Confianza Seguridad Interior Amén Dice Por eso Jesús Ahí es que vamos a entender Amén Juan capítulo 14 El verso 27 Cuando dice La paz Os dejo Mi paz Os doy Yo no Hay santo Ahí esperanza Ayúdame Yo no Os la doy Como el mundo La da No se turbe Vuestro corazón Ni tenga miedo Mira que confianza Nos da Dios Amén Que confianza Que seguridad Hablando en sus palabras Cuando dice Tranquilo Amén El mundo no te va a dar paz Amén Yo no te la voy a dar Como el mundo Yo te voy a dar Esa seguridad Tranquilo No se turbe Vuestro corazón Ni tenga miedo Amén Como lo dije Hay gente Que ahora mismo No confía en la policía Hay gente Que no confía En el gobierno Hay gente Que no puede confiar En su vecino Pero si nosotros Confiamos En Cristo Jesús Señor nuestro Amén Que dijo Estaré contigo Estoy contigo Te guardo Amén Aunque el enemigo Busque atacarte A querer arrancar la cabeza Tenemos algo Una seguridad Que no la da El mundo La seguridad Deis la palabra La da Cristo Jesús Aleluya La paz es del Señor Amén No se turbe Vuestro corazón Cuando entendemos Que la paz Es la confian La confirmación De algo interior Se nos hace fácil Estar tranquilo En el exterior Cuando tú estás tranquilo En lo interior Tú no te desesperas Amén El diablo puede decir Lo que quiera decir Pero cuando tú estás seguro De lo que Dios Amén Te dijo De lo que Dios En tu vida Amén Tú no te preocupas Tú te quedas tranquilito Aunque se levante Un almagedón Por eso es que Dice Tenemos paz En medio de la tormenta Porque cuando nosotros Amén Empezamos a conocer La verdadera guerra Tú te quedas tranquilo Porque tú sabes Que nuestra lucha No es contra sangre Ni carne Sino contra principados Contra potestades Contra puestas de maldad De las regiones celestes Cuando tú entiendes Que la guerra de nosotros Es contra el diablo Contra sus acechanzas Tú te quedas tranquilo No importa lo que te digan No importa lo que te hagan Tú tienes la paz Y la confianza De que Dios Está en tu vida De que Dios Esté contigo Aguantándote ahí No importa lo que estés Atravesando La paz de Dios Está ahí No te la da Como el mundo Te la da Amén No se turbe Vuestro corazón Ni tenga miedo COVID-19 Tenemos la paz de Dios Gloria a Dios Por eso Aleluya El mismo Dios Le manda Como el pide Amén Y ahí es que nosotros Entendemos Que la paz proviene De Dios Que la paz proviene De Él Que no la da el rumbo Que no te la va a dar El hombre Que no te la va a dar El dinero Que tú estés trabajando Que no te la da La tarjeta de crédito Que no te la da La paz tuya Te la da Cristo Amén No la confianza En lo que perece Dice Pon la mirada En las cosas de arriba Amén Que no entra Ni le polilla Ni corrompe Nada Ahí es que está Nuestra confianza Ahí es que está Nuestra paz Cuando llega El Dios de paz A la vida Del ser humano Es más fácil Entenderlo Que nuestra guerra Es contra el enemigo Que la guerra De nosotros Y empezamos A pelear La verdadera pelea Porque cuando entonces Tú no entiendes Poner tu guerra Tú estás Amén Como desordenado Pero cuando tú sabes Cuál es tu pelea Amén Tú te quedas tranquilo El paz hermano Son tres letras Pero con una función Muy terrible Sin paz Hay gente que se están matando Hay gente que no tienen paz Amén Hay gente que no duermen tranquilo Hay gente que están buscando Maquinando en su mente Amén ¿Qué hago mañana? ¿Qué invento? ¿A quién le tengo que robar? ¿A quién le tengo que inventar? Amén Pero cuando tú tienes a Dios Ya tú no andas con ese pensamiento Tú dices Todos los días Trae su propia fam Todos los días Viene algo nuevo Todos los días Dios me llevará A lugares que yo no imagino Amén Porque estoy en la dirección de Dios No caminamos hacia atrás Caminamos hacia adelante Nosotros vamos prosiguiendo el camino Al verdadero ejemplo En las pincelas del maestro Amén Él nos dio la verdadera paz Que él decía Yo no me preocupo de aquí Lo que está pasando Porque yo los conozco a todos Decía el Señor Amén Cuando querían apedrearlo Decía Todavía no es mi momento Tranquilo Señor Pero por qué tú vas para allá Ahora querían matarte Tranquilo Vamos para allá Que yo sé Amén Porque yo tengo la paz Por eso cuando le decían Los discípulos Cuando tú entres al lugar Dígale paz A vosotros Y si ahí está la paz rebosando Se quedará ahí tranquila Y si no Se va a ir para Se devuelve Así es Amén Eso es lo que significa en hebreo Paz significa shalom Por eso cuando tú ves que él Dice shalom Amén Lo que está diciendo es paz Paz Tenga paz hermano Tenga tranquilidad Confianza Amén Entonces cuando es que Se puede la paz ¿Cuándo se va la paz? Ay, ay, ay ¿Cuándo se puede ir la paz En el hombre? Amén Cuando se deja de meditar En Dios y su confianza Cuando deja de De poner la mira En las cosas reales Y eso lo buscamos En Isaías 26 Capítulo Versículo 3 Dice Tú guardarás en completa paz Aquel cuyo pensamiento En ti persevere Porque en ti Ha confiado Cuando tú sacas la mirada Cuando tú sacas tu pensamiento Cuando tú pones Amén Y cambias Eso fue lo que Amén Decía nuestro hermano Esperanza Si mi mente no es infiel Que decía que Pedro se turbó Porque estaba mirando No lo tenía que mirar El maestro decía Vente Camina Sigue caminando Amén Y a veces nos turbamos Porque miramos A la tempestad Pero cuando tú empiezas A mirar al maestro El centro dice Puesto los ojos en Jesús El autor y consumador Allí tú tienes paz Y que vienen los vientos Contrarios Pero tú tienes paz Porque estás mirando al blanco Estás mirando al Señor Sabes a dónde estás caminando Sabes a dónde te diriges Cuando tú sabes cuál es tu destino No importa lo que quiera decirle el diablo Tú sabes a dónde vas Yo sé a dónde voy Yo quiero ir a la presencia de Dios Los van a costar aquí Suprimiento dolor Pero voy a tener paz Shalom Shalom Hasta hebreo vamos a empezar a hablar aquí Shalom Aleluya Ahora la paz que Pablo habla Inspirado por el Espíritu Santo Nos deja claro Que proviene de Dios Amén Y lo vemos en Filipenses 4 6 El verso El verso 16 y 7 ¿Qué dice? Dice Por nada Estéis afanoso Ahí es Cuando tú Cuando tú tienes confianza Tú no estás Ay Dios mío ¿Y ahora qué voy a hacer? Ay Y llegó Y llegó las deudas Y llegó el mili Y llegó Y no Y por nada Estéis Por nada Cuando la Biblia dice Nada Es nada Así cuando dice Pero Espero Por nada Estéis afanosos Si no sean conocidas Vuestras peticiones Antes de tú Amén Desesperarte Ve a las rodillas Amén Eso es lo que nos está diciendo El apóstol Pablo Amén El apóstol ahí le dice Amén Por nada estéis afanosos Si no sean conocidas Vuestras peticiones Delante de Dios En toda oración Y ruego Con acción De gracia Y ahí viene lo lindo Y la paz de Dios Que sobrepasa Todo entendimiento Todo entendimiento Amén Guardará vuestros corazones Y vuestros pensamientos En Cristo Jesús Aleluya 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 Gloria a Jesús Aleluya Por eso es que no llaman locos Porque es que no están haciendo la guerra Y tú te quedas tranquilo Dice Pero este es loco Él ya lo dice Pero yo no lo estoy haciendo La guerra en el trabajo Guerra en el vecino Guerra por donde quiere Y él sigue alabando a Dios Él sigue glorificando Porque hay que saber A dónde vamos Sabemos Sabemos a dónde vamos Gloria a Dios Decimos aleluya Aleluya Gloria a Dios Porque nuestra alabanza No depende De nuestro estado económico Nuestra alabanza No depende De lo que yo estoy pasando No Nuestra alabanza Depende De que hay un Dios En los cielos Amén Que me amó Que me guardó Que me dijo Voy a estar contigo Te voy a ayudar Todas tus peticiones Enséñamelas a mí Háblame conmigo Déjame saber Qué te pasa Déjame ver Qué tú tienes Eso es lo que Dios Ha querido Que nosotros tengamos Comunión con él Que nosotros nos Abramos nuestro corazón Y le digamos Señor Esto es lo que yo siento Agacho Si Dios puede Te va a decir que sí Si no Te va a decir que no Tú tienes que respetarlo Yo si no me vio Porque hasta inglés Estoy hablando Agacho Aleluya Ya estoy sudando Tranquilo Aleluya Bendito Dios Juan 16 33 ¿Qué dice? Estas cosas Os he hablado ¿Ve? Usted después Con calma Lea el capítulo 16 A ver qué es lo que Estaba hablando El Señor Porque después termina diciendo Estas cosas Os he hablado Estas cosas Amén Para que en mí Tengáis paz En el mundo Tendré esa aflicción Nos habló claro Aleluya Nuestro Dios Es sincero Nos habló claro Dijo En el mundo Tendré esa aflicción Dijo En el mundo Tendré esa aflicción Amén ¿Pero qué dijo? Amén Pero confía Yo he vencido al mundo Amén Tan cierto dijo Amén Que vas a tener la aflicción Como tan cierto Es que él venció al mundo Amén Dice tranquilo Amén Que no somos de aquí Somos de allá arriba Amén Todo lo que viene a nuestra vida Va a obrar para bien Porque va a pasar por el frito de Dios Dios no va a dejar a sus hijos en vergüenza Dios no va a dejar que el enemigo te pisotee No Si algo Dios te permitiendo Amén A lo mejor es el momento que te oprimen Pero es para que tú te multipliques Es para que tú sigas creciendo Y cuando tú entiendes que todo está obrando para bien Tienes paz en tu vida Tienes paz en tu corazón Tienes paz en tu mente Y caminas tranquilo No te desesperas Puedes dormir tranquilo Porque tú sabes que en las manos de Dios Estás más seguro Por eso yo estoy tranquilo Porque yo le digo Señor Mi familia Yo no sé cuánto tiempo Aleluya Voy ahora ya Mi familia te la puse en las manos tuyas Y yo sé que están en las mejores manos El día que tenga que partir de aquí Yo sé que mi familia está en las mejores manos Aleluya Porque Él es nuestra paz Dice Dios Entrega la paz Lo cual significa en hebreo Shalom Ya lo dijimos Tal vez no podamos Tener paz con todo el mundo Ahí Tal vez no tengamos paz con todo el mundo ¿Verdad que no? ¿Verdad que sí? Tal vez no podamos tener paz con todo el mundo Pero sí vas a tener paz interior tú Vas a tener tranquilidad ¿Qué dice Romanos 12, 18? Dice Si es posible En cuanto dependa de vosotros Estás en paz con todos los hombres ¿Eh? ¿Qué dice? Si es posible Tal vez no podamos tener paz con todo el mundo Pero estamos tranquilos que lo intentamos Estamos tranquilos Amén Que nosotros sabemos que no es Amén Que mi hermano Mi prójimo No es mi batalla La batalla a mí es contra el diablo Contra los demonios Amén Y cuando te hacen la guerra Tú dices Señor A Dios Libertas a esa persona Para que pueda entender Libértala Para que pueda venir a tus pies Porque tú entiendes que no es la persona Es lo que está detrás de la persona Amén Aquí hay una batalla interna Aquí hay una guerra sin cuartel Amén Pero nosotros que somos de la luz justicia Amén Caminamos en paz tranquilo Porque nuestra guerra no es contra el prójimo Sino contra el diablo Y su acechanza Pero sigue en nuestro interior Sabiendo que es suma importancia Ahí es que está Y ahí vamos a terminar A lo mejor tal vez no tengamos paz con todo el mundo Vamos a intentarlo Y lo vamos a lograr Amén Lo vamos a buscar todos los medios Para tener paz con todo el mundo Amén Pero si la persona no tiene Ese es el problema de la persona Tú lo hiciste Amén Y tú estás tranquilo Que tú lo hiciste ¿Por qué? Porque es muy importante Hebreos 12.14 Que dice Seguir la paz con todo Y la santidad Si la cual nadie verá el Señor No podemos omitir esa parte Que dice Seguir la paz con todo Sigamos la paz con todo Entendamos y conozcamos Amén Que la paz es Dios en nuestra vida Cuando Dios llega a tu vida Y hay muchos versículos que amén Y muchos que hablan de la paz Porque el Señor es nuestra paz Amén Que de los dos Ambos pueblos hizo uno Él es nuestra paz Él nos reconcilió Él reconcilió la enemistad Dice Tenemos un solo mediador Entre Dios y los hombres Él puso la paz Él puso ahí Se puso por el medio Dijo Señor Amén Yo me pongo para aliviar Esta guerra y esta batalla Y trajo la paz Entre el hombre y Dios Porque había una enemistad A través de lo que era el pecado Pero gracias a Dios Amén Como decía Pablo Pablo decía Miserable de mí ¿Quién me ayudará En este cuerpo de pecado? Dice Yo doy gracias a Dios Por Jesucristo Porque Él fue el que me libertó En la sangre de Cristo Amén Es Cristo en nuestra vida Que podemos tener paz Es con Cristo Que podemos ser diferentes Amén Y es con Cristo Que podemos dar los frutos Del Espíritu Dios te bendiga Dios te vuelve Para adelante Y para el cielo Shalem Alabado sea el nombre de Jesús Amén